Diesel técnica. Somos una empresa peruana con 30 años de experiencia brindando servicio de mantenimiento, reparación y venta de motores diesel a nivel nacional. Contamos con un excelente stock de repuestos originales aplicados principalmente en los equipos mineros. Te ofrecemos venta de motores, asesoría técnica personalizada, venta de repuestos y las herramientas necesarias para atender la nueva línea de motores diesel Deutz y Cummings. Nuestro staff de profesionales se capacita anualmente en Atlanta comprometiéndonos con su bienestar. Diesel técnica.